Hay una cosa que nosotros nos sorprendemos en economía, que es... Economía es una de las pocas profesiones que uno puede errarle, errarle, errarle y seguir hablando con casi la misma autoridad. Sí, es genial. Porque vos sos abogado, perdés todos los juicios, no te contrata más nadie. Sos médico, operás mal, no te contrata nadie. Acá los economistas pueden decir cualquier cosa y arrancan siempre de cero. Con la misma autoridad, como si estuvieran hablando entonces...